El departamento de pro templo, gloria a Dios, la hermana que está encargada de eso, gloria a Cristo, alabado Jesús. Gloria a Dios, el departamento de escuela bíblica, gloria a Dios, alabado Jesús, poder de Dios, alabado Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios Santo, poder de Dios, alabado Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios Santo, poder de Dios. Poderoso eres, alabado Jesús, departamento de amor, gloria a Dios, alabado Jesús, poder de Dios, alabado Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios Santo, poder de Dios, alabado Jesús, gloria, gloria a Dios Santo. Poder de Dios, y aquí hago entrega a mi pastor, gloria a Dios, de la ofrenda que se colectó en este día, gloria a Dios, también, gloria a Dios, poder de Dios. Y quiero que los hermanos de la iglesia local, gloria a Dios, que quieran reconocer a su pastor, saludarlos en este día, gloria a Dios, que pasen por aquí, los hermanos local, gloria a Dios. Poder de Dios, alabado Jesús, alabado Jesús, mientras vamos cantando, viva el buen pastor, alabado Jesús, gloria a Dios, poder de Dios. Viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor en mi corazón. No hay por qué temer al diablo tentador, porque el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor. No hay por qué temer al diablo tentador, viva el buen pastor. Al buen pastor, al buen pastor Al buen pastor en mi corazón Al bueno que el bendito es tu amor Al buen pastor, al buen pastor El que pasó en mi corazón No hay por qué temer el diablo de mi sabor Porque el que pasó en mi corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Poderoso Señor, quiero darle esta parte a mi esposa aquí Salud de primero Santo el Señor, ¡Gloria a Dios! Estamos bien agradecidos hermanos Estoy bien agradecida con la iglesia local ¡Gloria a Dios! Porque nos unimos, ¿verdad? Todos nos pusimos de acuerdo para sacar este día para nuestro pastor ¡Gloria a Dios! Santo el Señor Y estoy bien contenta también por cada ministro que les llamé Le hice la invitación y ellos aceptaron Yo estoy bien agradecida con cada uno de ellos Santo el Señor por haber sido posible este día Que sacamos para celebrar el día del pastor a nuestra hermana Bobbe, se me olvida el nombre Janina, le doy muchas gracias hermana por ese poema ¿Verdad? Tan precioso, le doy gracias también a las hermanas de mi esposo que están aquí Gracias a cada uno de mis hermanos ¿Verdad? Que se encuentran aquí con nosotros en este día Muchísimas gracias También a mi hija Se ponga de pies ¡Gloria a Dios! ¡Santo el Señor! Es una preciosura ¡Gloria a Dios! 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 No vamos a extender mucho Porque sé que mañana hay Cuebla Dominicana en algunos lugares tempranos ¡Gloria al Señor! Y queremos ser entendidos en esto Pero ¿Qué podemos decir? Muchas gracias ¿Verdad que sí? Es lo único que puede empezar nuestra gratitud Bendito el Señor Nos sentimos muy contentos Muy privilegiados Bendito el Señor para siempre De haber tenido ¡Gloria al Señor! Tres miembros del Pueblo Ejecutivo Con nosotros en esta noche ¡Gloria al Señor! Para siempre Nos sentimos muy privilegiados de tenerlos Gracias a mi hermana ¡Gloria al Señor! La Revenenda Noelia Con mi hermano Ramón Ramos Y Cristo Somos Uno Muchas gracias Bendito el Señor La Revenenda Agustín Quiles Y la Iglesia Cristo Viene ¡Gloria al Señor! Y su esposa Hermana Milagro ¡Gloria al Señor! Mi hermana Janina ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor para siempre! Un privilegio de haber tenido Y gracias por la palabra Que hemos recibido En esta noche ¡Gloria al Señor! Mi hermana Teresa ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a la reverenda Teresa Nuestra Previstela Junto con su esposo Reverendo Abraham Clemento Muchas gracias Por haber hecho Hato de presencia con nosotros Mi hermano Luis Novoa ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a la armadura de Dios! Y los hermanos ¡Gloria al Señor! Que han estado aquí Reverendo Felipe Con mi hermana Grise Y mi directora En el departamento de educación Muchas gracias Por estar aquí Y todos los que son parte De las congregaciones Mi hermana Mi saludo A mi hermana Chiné Reverenda Chiné De la buen samaritano ¡Gloria al Señor! Gracias a todos los hermanos Que han acompañado A cada pastor Nos sentimos muy privilegiados Muy bendecidos En tenerla en esta noche Y también me sentí Muy contento De ver a mi hermana Giseña Que ha estado enferma Y que ha estado con nosotros ¡Gloria al Señor! Mi hermana Juanita Gracias por el cártico Y todos los que De alguna forma Han participado Han hecho posible Este lugar ¡Gloria al Señor! Nos sentimos muy contentos ¡Gloria al Señor! Y quiero darles gracias A mi hermana Josefina Que luchó con nosotros En el programa ¿Verdad? Y se Perdió Algunas Algunas horas de sueño Pero también ¡Gloria al Señor! A mi hermana Josefina Los hermanos de Ríos Yo sé que los demás Se fueron Pero mi hermana Josefina Está aquí Los hermanos de Alba Vida Muchas gracias Reverendo Escalante Doctor Reverendo Su esposa Es un privilegio Una bendición De que hayan sido Parte también De este servicio Y de este reconocimiento Y muy agradecido ¿Ok? A mis hermanas Dios me las bendiga Hermano Leonardo Gloria al Señor Gloria al Señor Hermano carnal Es el de los varones El mayor Por ahí Las reseñas históricas Dicen que yo soy El menor de los varones ¿Verdad? Pero ahí tengo El mayor Y damos gracias Señor Porque están presentes Y a todos los hermanos Ustedes saben Que no los puedo Saludar a todos Ni le puedo Mencionar el nombre A todos Pero muy agradecido Miro sus rostros Y simplemente Digo muchas gracias Por haber Hecho acto De presencia Así que ¿Qué puedo decir? Gracias 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 A Nueva Vida Muchas gracias Así que sigamos Adelante Señor Estamos Gloria al Señor Cumpliendo y haciendo Y lo que hay que hacer Ni los músicos Gloria al Señor Mi hermano José Esto es hermano Del buen Samaritano Y mi hermano José Son los hermanos Que continuamente Nosotros tenemos Aún en nuestro servicio Pro Tempo Ellos siempre están con nosotros Y estoy muy agradecido De la ayuda Que ustedes siempre nos vienen Así que Dios les bendiga Dios les guarde Dije que no iba a ser Largo ¿Verdad? Mi hermano es amigo Dios les bendiga ¿Verdad? Así que Nos vamos a despedir Gracias